Bueno señores, hoy es sábado, sábado 11, un día histórico, 11 de septiembre, un aniversario más de ese fatal acontecimiento ocurrido en Estados Unidos, que se conoce como el ataque a la Torre Gemela. Tenemos los titulares en el mundo hoy copado con esa información de el día, el día que el mundo cambió. El día que el mundo cambió es precisamente el 11 de septiembre del 2001, que el mundo cambió con ese ataque a la Torre Gemela. Y ahí están. Otro titular que trae el periódico Listín Diario, este sábado, es que la red de Falcón superó a los demás capos. Le llevó la milla, la red de Falcón a los demás capos. Señor, cuántas cosas se ven y otras no se ven. Vamos a ver entonces algunos de los detalles de otras informaciones que publica en esta fecha el periódico Listín Diario, que trae muchas, pero muchas informaciones, porque la cosa ha estado muy caliente en el país, pero muy caliente con esto del operativo Falcón y con los otros casos que se están llevando con el auge de la delincuencia, con el debate sobre la financiación del narcotráfico, de las actividades políticas. Se ha puesto de moda. Bueno, me dicen aquí que sí, que ahora sí están reconociendo la preocupación que tenía Ángel Martínez. Bueno, dice una noticia que la red de Falcón es la más poderosa en tráfico de drogas y lavado de activos, como decía, como veíamos en los titulares, que trae la portada del periódico Listín Diario. y dice esta información que en el año 2012 la red de narcotráfico y lavado de activos enfrentada por Operación Falcón movía semanalmente 2.500 kilos de cocaína. Usted escuchó bien que cada semana esta red estaba moviendo 2.500 kilos de cocaína. Eso desde el año 2012. Y dicen que aumentó sus operaciones en el año 2017. O sea que era una red poderosa. y avanzando, y avanzando cada día más esta red de Falcón. Como veíamos en la portada, el Listín Diario trae como noticia principal, el día que el mundo cambió, que fue precisamente, como yo le decía, el 11. el día 11 de septiembre del año 2001. Ese día, con el ataque a las Torres Gemelas, el mundo cambió y lo hizo de una forma que todavía, 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 se sienten los efectos de ese cambio. Y como hablábamos también, otro debate que trae la portada del Listín Diario, está basada en los nezos. Los nezos entre políticos y narcos perduran desde hace décadas. que esos nezos perduran en el país. Un número alto de políticos dominicanos ha estrechado lazos firmes con narcotráfico durante décadas, formalizando firmes confabulaciones y compromisos con la práctica ilícita de lavado de activos. Miren, si aquí se va a castigar a los políticos por esto, van a haber muchos que van a ser extraditados, porque son muchos los políticos que ayudan al narcotráfico a lavar dinero, y eso es una práctica de la que escapan muy pocos, muy pocos dirigentes políticos. Entonces, es muy preocupante lo que está pasando con esto en la República Dominicana. Señores, la Junta Central Electoral ha revelado que la cifra que está dando el Ministerio de Salud son cifras, son cifras que no vienen al caso, son cifras que no vienen al caso. La que está revelando el Ministerio de Salud, ¿por qué? Porque son, según está diciendo, según está diciendo la Junta Central Electoral, son exactamente menos de la mitad los muertos que da a conocer el Ministerio de Salud. Dice la Junta que han fallecido en República Dominicana 8.656 personas por COVID-19. Han fallecido 8.659 y el Ministerio de Salud solo habla de 4.000 y algo. O sea que el Ministerio de Salud está ocultando los muertos, tal y como se sospechaba. ¿Por qué? Porque si la Junta ha contado 8.656 y el Ministerio de Salud solo ha publicado 4.000 y pico, eso quiere decir que más de la mitad no se han publicado o no están admitidos por el Ministerio de Salud. Ahí están dando brinco y diciendo que no es así. Y la Junta ha explicado que ellos son los que otorgan el acta de defunción y que el acta de defunción se otorga con un certificado principal de hospitales que dice de qué murió la gente y que eso es lo que tienen que verá, lo que tienen que averiguar son los de salud pública que no están chequeando bien los datos. O no le están llegando salud pública. Señores, el gran Santo Domingo y Santiago suman más de la mitad de los contagios de COVID-19. Ay, 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 eso es grave, muy grave. Ocho provincias todavía no han podido vacunar el 50%. Entre ellos está San Cristóbal. Hechos que perturban la paz y mortifican al presidente. El presidente está muy preocupado por lo que está pasando con el llamado ácido del diablo. Abinader entrega santuario y promete más obras para Monteplata. La cultura del silencio en los suicidios. Osoria se invirtió mucho en el Santo Cristo de los milagros. Y seguro habrá gente que critiquen la inversión. Bueno, no sé, no sé, pero creo que sí. La Fiscalía de Haití llama a declarar al primer ministro por el magnicidio. La Fiscalía de Puerto Príncipe envió una invitación al primer ministro de Haití, Ariel Henry, para que se presente a declarar en el marco del caso del asesinato del presidente. Juvenal Mois, cometido el pasado 7 de julio. La prisión de Guantánamo, un negado por resolver del 11 de septiembre. El colmado, el colmado está migrando, señores, de efectivo a tarjetas. Sí, porque con el auge que han tomado, el asunto de las tarjetas de crédito y todo esto, en el país, pues aquí muchos colmaderos han resuelto poner su barifón y algunos han caído en tremendo gancho. Porque al tener el barifón, se le verifica el movimiento de efectivo que están teniendo. Y por ejemplo, durante la pandemia, con el asunto de los planes del gobierno y todo esto, los colmaderos que usan barifón vendieron muchos millones de pesos, entonces tuvieron que pagar muchos, pero muchos millones de impuestos. Señores, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV. En noticias, como siempre, nosotros aquí, con muchas, muchas informaciones que usted tiene que conocer. Gracias, muchas gracias a la gente que se conecta ahora con nosotros. Ahí está Raisa Aquino, como siempre. Paulino Mateo, gracias a Esteban Ramírez Jiménez, que está desde temprano viendo estas emisiones de En Noticias. Señores, muchas cosas que vamos a comentar aquí, en este espacio, que son noticias, que son noticias interesantes, como por ejemplo, el asunto de la Operación Falcón, que llega a los tribunales este domingo. Hablaremos de eso. También del descontento por el nuevo reenvío del caso del teniente coronel asesinado en Mao. ¡Ay, Dios mío! Reenviaron otra vez la audiencia que le tenían a los dos policías que están en la papa. Están guisando, están bien. Están, miren, según lo que nos han contado, esos dos policías que mataron al teniente coronel Ramón Israel Rodríguez Cruz, están mejor en la cárcel que cuando estaban sueltos. ¡Ay, ay, ay! Eso hay que revisar, eso hay que revisar. Según la Junta, Salud Pública solo ha publicado la mitad de las muertes por COVID en República Dominicana. Buscan autor intelectual del caso de Ácido del Diablo allá en Salcedo. Y la DNCD le da éxito al primer año de gobierno de Abinader. Señores, lo que está haciendo la DNCD es prácticamente cambiar, cambiar la imagen del gobierno de Abinader. Si el gobierno ha tenido falla en algunos aspectos, en esto de la lucha contra el narcotráfico, ha tenido un gran, un gran éxito. Y ha tenido un gran éxito que se ha notado, que se ha notado de manera extraordinaria. Porque en la DNCD hay una figura que está haciendo un gran trabajo, que es el director general. El director general, el presidente de la DNCD, el comandante Cabrera Ulloa, está haciendo una labor interesante. Y está coordinando su trabajo con instituciones que pueden ayudarle en el combate a ese malestar. Que es, como es el caso de la Procuraduría General de la República. En tanto, señores, que el periódico hoy, en su portada, dice que expertos piden más inversiones públicas para impulsar los sectores económicos y generar puestos de trabajo. También trae en su portada, en periódico hoy, la información del día que derribaron las Torres Gemelas. Ay, y otra información de las reinas del Caribe que ganaron oro en la Copa Panam, las reinas del Caribe. Conocerán mañana, dice el periódico hoy, en su portada, conocerán mañana medidas de coerción a 21 detenidos en la operación Falcón. Bueno, y ahí hay una foto de la inauguración que hizo el presidente de un santuario allá en Monteplata. Y la Junta, la Junta defiende los numeritos que está dando sobre sobre los muertos por COVID en República Dominicana. Ese max de la Junta y Salud va para adelante, señores. Va para adelante porque es que la Junta está hablando de estadística que ellos manejan y que llevan y que no está no está reflejado en los datos que están dando las autoridades del Ministerio de Salud. y es que Salud da un monto, Salud da un monto y las autoridades de las autoridades de la Junta están dando el doble. o sea, Salud Pública dice son cuatro mil y la Junta dice son ocho mil seiscientos. Entonces, diría un amigo mío, ¿y a quién le creo? Son dos dos organismos que tienen estadística, que manejan estadística y que la llevan. Ahora, la Junta tiene las estadísticas de los que han muerto en hospitales y de los que han muerto en su casa. ¿Y quién certifica las muertes en la casa? dice la Junta que los alcaldes pedarios tienen fe pública y que le dan el dato y ellos entonces emiten lo que llaman el acta de defunción. Y ese acta de defunción es la que dice que han muerto más de 8.600 personas por coronavirus en el país. Algo, señor, que es duro, muy duro, pero que ha sido ha sido la constante y es que en el país mucha gente se queja de la estadística no creíble que se están dando a conocer en el gobierno. En este caso, la estadística de salud pública. Desde hace mucho tiempo que la gente tiene dudas sobre ella. ¿Por qué? Porque a veces uno sabe que se murió fulano, 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 y no lo dice. Entonces, ahí es que está el problema. El periódico El Caribe dice en su portada que la red Falcón operaba desde el 2012 y movilizó 500 millones de dólares. ¿Cuánto dinero? también dice en su portada el periódico El Caribe que el 11 de septiembre, 20 años después. Tiene la información de la junta sobre los certificados que otorgan y trae también la información de la inauguración del santuario allá en Monteplata. Y la República Dominicana con otra información aquí que dice que República Dominicana y embajadas tienen planes para asistir a presos extranjeros en el país. Esa es la portada de este sábado del periódico El Caribe. Muchas, pero muchas informaciones señores trae el diario El Caribe en esta fecha y uno ve todo esto que está publicando la prensa y que son informaciones prácticamente coincidentes. Los periódicos impresos de República Dominicana traen prácticamente las mismas informaciones porque ninguno se está dedicando a hacer trabajos especiales sino están trabajando todos con el día a día noticioso y como están trabajando con el día a día noticioso pues buscan y traen las mismas informaciones y usted ve las portadas que se parecen se parecen las portadas ¿por qué? porque traen prácticamente las mismas informaciones debido a que lo que están trabajando es el día a día noticioso entonces por eso no hay no hay mayores desvieles lo que hay son las mismas noticias en toda parte y eso refleja que no se están haciendo trabajos especiales el periódico el nuevo diario también en su portada pues trae en la en su portada una foto de la inauguración del santuario de Monteplata especialista sugiere promover República Dominicana como destino para gestiones de desechos y la noticia principal que trae es que la magistrada Miriam Germán está atenta que liberaron a Diana Bel Gómez la audiencia la audiencia será mañana ministerio público pide prisión para 21 de los que están en el caso Falcón esa es la portada de el periódico el nuevo diario señores muchas muchas informaciones tenemos a continuación aquí en este espacio y hay Guillermo Rodríguez saludo allá en Filadelfia también para Heroito Heroito gracias que gracias por estar con nosotros en este día Jonathan Díaz García buenos días buenos días muchas gracias gracias por estar compartiendo con nosotros José Molina ese de lo bueno ese de lo mío personal José Molina buenos días muchas gracias hermano por estar esta mañana aquí con nosotros en este sábado que está caliente muy caliente República Dominicana señores muy caliente también está el área de máster de este canal que en cualquier momento nos deja fuera del aire por el calentón que están sufriendo los equipos en esa área nosotros tenemos que colocar rápidamente un aire acondicionado si aparecen 15 dominicanos de buena voluntad que nos manden una colaboración nosotros quizás podemos comprar ese aire 15 que nos manden una colaboración 15 que manden su colaboración de lo que usted pueda si puede 10 15 20 30 40 50 100 200 mil dólares lo que usted pueda usted nos lo envía como usted lo envía bueno usted nos llama al 809 420 7137 809 420 7137 y yo le voy a decir cómo usted podría hacer esa colaboración para nosotros poder comprar este aire acondicionado y poder hacer lo que tenemos que hacer pues trabajar tranquilo porque ahora estamos trabajando con la preocupación de que si está muy caliente están muy calientes los equipos que tenemos que terminar rápido para que para que no se vayan a disparar pero entonces necesitamos comprar ese aire acondicionado es que están caros muy caros estamos ahí acondicionados muy caros y pero yo espero que la gente se anime y comiencen a colaborar para nosotros poder resolver eso si dicen aquí hay tanto dinero que maneja el narcotráfico y para nosotros comprar un aire tenemos que estar haciendo una colecta si así es pero yo prefiero tener un aire con dinero limpio y no con dinero sonido yo siempre lo he dicho que cuando uno escoge el camino correcto tiene dificultades tiene dificultades económicas no está aboyante económicamente pero no no tiene preocupación no van a ir a tocarle la puerta no van a ir a decirle mire usted tiene que pasar por la fiscalía para declarar porque el señor que está metido en falco dice que le dio a usted un dinerito y usted tiene que ir no nosotros no tenemos ese problema porque nosotros denunciamos al que haya que denunciar y no primero no chantajeamos segundo no tapamos lo mal hecho y tercero no tenemos compromiso con nadie solo con el pueblo y con dios el primer compromiso nuestro con dios y después con el pueblo y dios nos manda a decir la verdad por eso cuando yo digo algo por aquí esa es nuestra gran verdad porque nosotros no hacemos no inventamos no inventamos damos noticias sin embargo hay mucha gente que con este proyecto tratan de verdad de desacreditarnos de decir de que y de poner falta pero no se dan cuenta que nosotros lo que hacemos lo hacemos con ética profesional señores gracias muchas gracias a los que se suman a esta entrega del Puerto TV en noticias Sandra Bayo la delincuencia se calienta de mala manera Cecilia Soriano buenos días gracias por estar con nosotros así como Jonathan Díaz García gracias muchas gracias Guillermo Rodríguez allá en Filadelfia que siempre está activo pero muy activo en el Puerto TV en noticias seguimos a continuación con los temas de interés y los comentarios aquí en noticias y los comentarios